Música Me parece muy importante la iniciativa de la Municipalidad Distrital de Chau de hacer este tipo de eventos de gran importancia que resalta pues el turismo, resalta pues una serie de situaciones benéficas para nuestro pueblo y la terapia, ¿no? El relajarse, el ver, la emoción que siente el pueblo de poder ir a mirar en directo porque nosotros muchos hemos visto solamente en televisión, ¿no? La Motocross, ¿no? Música 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 Esa misma emoción que siento yo, la misma emoción de estar participando hoy día se van a volcar todos al circuito para poder disfrutar en vivo y en directo esta emoción de Motocross Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!